Atención, yo soy su profesor, don Octavio, el tecolote sabio. Ardillitas, hoy vamos a practicar nuestra canción de Navidad. ¿Listos? Somos ardillitas, somos tres, no somos dos. Estamos muy contentos porque ahí viene el santo flor. Muchos bubretitos, él nos va a traer, por buenos muchachitos, ¿qué sabemos ser? Jingle bell, jingle bell, jingle bell, wey. Oh, momento, momento, ¿qué es eso de wey? Bándilo, ¿ya vas a empezar con tus cosas? Wey es una palabra en inglés, wey quiere decir camino, All the way quiere decir todo el camino. Oh, así ya cambia, nomás no se enoje. Ya dejaste de tonterías, ándale, vamos a cantar. Ya vienen los firmes, ya viene Navidad, y luego la piñata, vamos a quebrar. Y ahora esta manada, van a comenzar, y luego en las botadas, vamos a cantar. ¿Quién le está posazón a este par de gringos? Pámpilo, Pámpilo, no dice par de gringos, dice peregrinos. Eres muy mal muchachito, no te va a traer nada santo colos. A ver, deletrio, tú sí eres muy buen muchachito, ¿qué quieres que te traiga santa colos esta Navidad? Bueno maestro, yo voy a pedirle, me traiga por favor, un par de pistolas pa' jugar a los cowboys. Muy bien, muy bien, te lo mereces. A ver, tú Anacleto, ¿qué quieres que te traiga santa colos este año? Yo voy a pedirle si me puede traer una bicicleta y pasearme por doquier. Muy bien, perfectamente. Yo sé que sí lo vas a hacer, porque tú también eres muy buen muchachito. Pámpilo, yo creo que a ti no te va a traer nada, porque te portas muy mal. Pero, si acaso, se conduele de ti, ¿qué quisieras que te trajera? Yo voy a pedirle este año al santa colos que me traiga una novia y si puede traiga dos. Pámpilo, tú todo el tiempo con tus garoserías. No sé qué voy a hacer contigo. Estoy seguro que santa colos no te va a traer nada. Al cabo yo no soy cliente de ese señor, a mí me traen mis juguetitos los santos reyes. Ya basta, pámpilo. Pórtate bien como tus hermanitos. Ándale, vamos a cantar. ¿Listos? ¡Listos! ¡Jingle Bell! ¡Jingle Bell! ¡Merry Christmas! ¡Happy New Year! ¡Oh, guap, guap! ¡Felicidades de septiembre! ¡Felicidades de septiembre! ¡Felicidades! ¡Felicidades de septiembre! ¡Felicidades de septiembre! ¡Felicidades de septiembre! ¡Felicidades de septiembre!